Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo gameplay de los Hunger Games, los juegos del hambre, los... Guta la tecai, será en japonés, no lo sé, eh, ja, ja, así que nada, todos estos tipos me quieren matar y yo a ellos, así que vamos, 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 vamos... Vamos a coger la pechera, la pechera para mí, la pechera para mí, vale, nos vamos, nos vamos ya rápidamente, nos vamos a coger cosas tío, porque Alaska ya sabéis que es un mapita un tanto jodido Aquí no había un cofre, sí, muy bien tío, la memoria hace un montón, vale, tenemos la azada con la que podremos arar unas cuantas cabezas, sí, bueno, veo gente con azadas ¿Qué estás mirando ahí hombre? ¿Nada? ¿Esto para mí? ¿No lo querías? Pues toma, aturdir pa' ti, florir, pobre florir, ha dicho que se iba a pasar por mi canal antes Y yo voy y lo aturdo, porque soy mala gente, pero bueno, ya sabéis que no puedo tener tanta condescendencia con la gente que se va a venir al canal Porque, bueno, pues, estos son los juegos del hambre, ya habéis tenido un vídeo que a un suscriptor pues le daba, le daba mucha cera Pero el tío es que estos son los juegos del hambre y... ¡Ay, pa' la madre! ¡No, no, 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 cabrón! Venga, 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 ¿Con qué me está pegando? ¿Con qué me está pegando? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No me mates, no me mates! ¡Uf, uf, uf! Me estaba pegando con una pedazo de hacha que me estaba dejando sequísimo tío Me cago en todo, no tengo nada... ¡Uh, necesito esto, esto! Vale, vale, vale ¡Wow, tío! Es que me ha pillado justo pillando la espada, ¿vale? Y muy jodido, ¿eh? A ver esto por aquí, madre mía, una irinches plate toda encantada para mí Y un caballo que me va a permitir correr un poquito mientras me recupero la vida Ha sido una batalla un poco rara, ya sabéis que no manqueo de esa manera, ¿no? Pero, joder, es que... ha sido un sorpresón Ves una espada de hierro, te emocionas y... Y te pierdes un poco el control Así que nada, chicos, basta de bromas, dice Manuel Minecraft 2 Sí, basta de bromas porque si te encuentro, pues te voy a dar, te voy a dar lo tuyo Lo tuyo y lo de tu prima te voy a dar, así que no te preocupes, muchacho Porque tengo una... se le dice... le dice eso ¡Anda, anda! ¡No insultéis, hombre! Suntar está muy feo, no mola Hay que insultar a gente que se lo merezca realmente Esto, insultar por internet, pues... Oye, tíos, es que no... es que no vale la pena realmente, ¿no? Es un gente que no va a saber nunca más y... Y no... no pasa nada Alguien que se mete contigo o algo así, pues... Oye, sí, tío, pues... Te cagas en su... en su madre muy tranquilamente y ya está Ahí hay un tío, hostia, voy a ir a por él Voy a ir a por él, voy a ir a por él No me mates, no tengo nada Bueno, pues... A ver... ¡Hombre! ¿Qué tal, compañero? Uy, ¿dónde está tu tumba? A veces salen esas cosas No sé si es un... un bug o algo A ver, me vienen bien esas flechitas Eh... eh... tengo... bien, bien Y no tengo arco No tengo arco Vale No sé quién es Dani el que me ha dejado el caballo Pero... un tío grande Un tío grande ¿Dónde los haya? Se ha dejado el caballo ahí Y gracias a él, pues yo he podido dar un rulo con el caballo Ya no salen tantos caballos como antes Desde que cambiaron un poquito el sistema, ¿vale? Y... y ahora es difícil encontrar... encontrar caballitos, la verdad Eh... por hablar O sea... Soy... 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 soy un caso perdido, tío O sea, ¿cómo puede ser que diga? No, no hay caballos Pues toma Toma un caballo, justamente Eh... vale Vamos a seguir Vale, porque la partida va muy bien Ya... no sé cuántos... He matado a dos Con tensión, con emoción Con traición, con espera y... Y no sé cuántas mil cosas más Porque mi canal Tiene de todos, chicos Ya lo sabéis Gracias a los que estáis ahí viéndome cada día El... el pobre Manuel Minecraft Me cago en la leche Me... no... no tengo nada Y no quiere que lo maten Pues tío, si no tienes nada Mala suerte Porque si tuvieras cosas O si en un momento tienes cosas Pues... seguramente me vayas a matar Y no queremos eso Queremos... ganar Queremos ganar Así que si me encuentro con Manuel Minecraft Ya me puede poner todas las excusas que quiera el compañero Porque... le voy a dar Le voy a dar lo suyo y lo de su prima Eh... ¿Tú qué pasa? Que un día le diste ahí a todos los botones Y te hiciste el... Te hiciste el usuario Mira, lo estoy metiendo dentro del cristal, eh Eso... eso es... eso es buguear, eh Eso es buguear, amigo No, hombre, no te vayas Que te voy a contar una cosa Te voy a contar una cosa Ah, pues tenía buena espada, eh El colega tenía buena espada Esto para mí, esto para mí Esto por aquí Quiero dejar esto Mmm... vale Y kits de hechicero Que tengo unos cuantos, eh Tengo unos cuantos kits de hechicero Vale, genial Me pongo aquí la manzana No sé ni qué día es, tío Por esto del caballo No te lo pone Y es un poco... una mierda Pero bueno Eh... El tipo este Iba... iba cargado, eh Iba cargadito Un poco chetado Y... Le he dado de cada hostia Que se ha metido Para... para dentro de la pared El pobre O sea, se las ha llevado toditas Y luego encima quería escaparse Hombre, de poca fe Que te querías escapar De mí escapa poca gente, eh La verdad es que soy un perseguidor Bastante concienzudo Cuando... cuando empiezo a perseguir a alguien Es... o él o yo La muerte para todos O sea... Tengo una constancia Que ya la quisieran muchos Así que... nada Me llevo esto Para que no se lo lleve nadie Y... a su vez Dejo... Una pala de madera Para que... Para el que la quiera A ver... Tengo esto por aquí Y me pongo esto Vamos full iron Vale Full full iron Eso me... me gusta Me subo en el caballo Si... el caballo no se va Y en honor a Dani SC este Que no lo conozco Pero... En honor a él Pues ganaremos la partida Porque su caballo Servirá Para... Para muchas cosas La peña, tío No hagáis team No hagáis team Os van a matar La gente es muy... La gente es muy... Muy traidora, eh Gente es muy traidora No me voy a meter el caballo aquí Porque luego no voy a poder salir Y... 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 Y esto sé que es una habitación sin salida Lo... Ahora... Mi objetivo es Buscar gente Buscar gente Tiene 22 flechas Pobrecito Pobrecito Solo tiene 22 flechas A ver... Necesito gente, tío ¿Qué pasa con la peñita hoy? La peñita guapa Hombre Hombre Ahí hay uno Ahí hay uno Y la armadura Y sin nada Aunque va a caballo Que eso nos va a dificultar un poquito Las cosas seguro Que nos la va a dificultar Eh... No tiene nada, tío Hombre Ya me ha visto Ya me ha visto Compañero Te queremos Te queremos Para nuestro cometido Venga Venga Hostia, tío O sea... No No quiero No quiero una persecución en caballo Toda loca A ver, a ver, a ver, a ver El tipo ¿Cómo puedes tener un caballo Y no tener nada, tío? A estas alturas de la partida O sea, yo voy full iron Tú algo has hecho mal Eh... Claro, claro, hombre Claro Claro Quería abrir el cofre En toda mi cara Él, vale, el tipo O sea, el tipo insolente Quería abrir el... Ah, él ha saltado mejor que yo Quería abrir el cofre Y... Y salirse con la suya Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Vamos Uy, que me quedo ya atascado aquí Hombre Uy, joder El puto caballo Que bugueado está Que bugueado está Vale, vale, vale Vale, vale Vamos, vamos, vamos 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 Le voy a pegar con la otra Y, 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 y Que tengo dos espadas de hierro O sea, falta de una Tengo dos Venga, ha caído No tenía nada, tío ¿Cómo podía tener tan poca cosa el tipo? A ver, tengo una espada Que tiene un breaking Y es que la de knockback A veces me... Me dificulta bastante la... La tarea Toma una pala, tío O sea... Madre mía Se están dando palas ahí Como si eso fuera... Contrabando el bueno A ver si esta vivieran por el centro O algo así Si es que Tendo está por aquí Que tampoco lo sé Pero creo que sí Así que... Nada, muchachos Vamos a... Está siendo una partida guay, eh Está siendo una partida guay Venga, hay alguien en el centro Hay alguien en el centro Manuel Manuel Te voy a... Te voy a dar Porque estabas aquí en el centro Y este... Este pago que hace Esto que era una especie de emboscada O algo Que estabais ahí los dos ¿O qué? Porque... Era una emboscada Yo creo que Manuel estaba ahí de cebo Y... Y este tipo ha venido a... Madre mía Tiene de todo Y este tipo ha venido a... Para luego, ¿sabes? Hombre... Manuel Minecraft Vas a morir, hombre Vas a morir Porque a mí no me gustan Ese tipo de emboscadas, chicos Madre mía, eh Me he cargado a los dos Pero... Pero en un fliki En un fliki los he cargado a los dos, muchachos A Teosin y a... Y a otros Y es que va muy... Va muy chetado Y esta espada es mejor que la mía A ver, vamos a dejar cosas aquí Me voy a llevar esto Me voy a llevar las flechas Me voy a llevar la dinamita Eh... No sé qué más llevarme, tío Porque es que este tío tiene de todo Y no lo puedes quemar ni nada No tiene caballos Para que me cambie el caballo Eh... Y el otro Paquete de auxilio tienes Vale, mira, eh Había una emboscada Pero de las... De las guapas O sea Aquí la peña, tío Va con... Va con... De todo, eh Este tipo tenía Equipación Entre los dos tenían para hacerse Una equipación Muy buena Sin embargo han preferido Hacer ese cebo Creo yo que era un cebo Una estrategia de... Una maniobra de distracción Para mí O para todo el mundo Para el que venga, ¿sabes? Pues... Eh... Tal Y... Luego tú le pegas Pero no contaban que el que iba a aparecer Era... El puto jefe Así que han caído los dos Así que esa es mi teoría Si tenéis alguna otra teoría Pues ponerla en los comentarios La leeré Pero vamos Que a mí no me baja del burro Oh, Florín Dijiste que te ibas a suscribir Te espero, eh Te espero, te espero Espero a todo el mundo, eh A mí no me importa ganar suscriptores De uno en uno O sea, es... Es el paso que hay que dar Me gustaría ganarnos de mil en mil Pero... Oye, de uno en uno Para mí que alguien se suscriba Siempre es una noticia grata Porque cada uno que se suscribe Un gatito es feliz En la tierra En la tierra Me cago en la leche No encuentro a nadie Cuánto queda para la Deathmatch Queda un montón No tengo relojes No tengo nada ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis que os pegue? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que nos peguemos ¿Dónde estáis que nos peguemos, muchachos? Quiero pegarme Quiero pegarme con la peña Esta espada Esta espada es que es de oro Por eso está tan gastada El oro se gasta... Se gasta bastante Golpecito que le daba al micro ahí Sin querer No pasa nada No pasa nada ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡A la victoria! ¡A la victoria! Vale, vamos al centro Todos a pegarse al centro Esto puede ser muy épico Vamos Salta caballo Salta caballo No saltes más, hombre Eh, eh, eh El caballo va haciendo... Iba haciendo breakdancing Míralo O sea... Va para atrás En vez de para adelante Pero, 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 pero caballo, tío O sea... Quédate loco, eh Te lo juro que le estoy dando para adelante Y el caballo va como... Como derrapando Se ha cansado de... Se ha cansado de mí Me cago en mi puta calavera, tío Que me quedo ahí atascado Que me quedo ahí atascado Me cago en todo, eh O sea... Putos caballos Qué mal van, tío Qué mal van los putos caballos Y encima hay un lag Si llegamos a deathmatch No team en el deathmatch Vale Por mí, bien Yo no estoy haciendo team con nadie Ya sabéis que yo Hago team con muy poca peña, tío Para eso están los juegos de team Para eso Quieres un team Te vas a puentes, tío Y juegas en team Todo lo que te dé la gana Contra otros teams En igualdad de condiciones Eh, eh De repente me ha entrado un lag Me cago en la madre Que me parió, tío De repente tengo un lag Que flipas Míralo O sea, de repente Una rayita Y eso me va a dificultar Un montón, tío La partida Espero que se arregle Porque... Madre mía Eh, hemos quedado Que iremos al centro No, tío No, no No, que lag de repente, tío No quiero No quiero lag No quiero lag Es que veis Esas cosas que hacen así Como la pantalla Que hace unos zooms raros Eso es el lag, tío Eso es el lag La peña no Me ha dicho que venía al centro Pero me ha... Me ha mentido, tío Me ha mentido Esta partida Está siendo interesantita Venga, venga Hemos recuperado una rayita Vamos Otra rayita más Otra rayita más Por favor Otra rayita más Eh... Y esto no lo estoy diciendo Un sábado por la noche En la discoteca, chicos Lo estoy diciendo Ahora, eh Sobre la cobertura Hoy se ha ido Se ha ido Se ha ido otra vez Vuelve No estoy haciendo nada Con ningún ordenador, tío ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo nada abierto Esta conexión es... Vamos a la cola A la cola del mundo en España Esto es una queja abierta Para las conexiones Que van mal Por un mundo Sin lag Amigos Dadle like Por un mundo Sin lag Tío, pues me voy a tener Que esperar a la deathmatch O sea Básicamente Voy a tener que esperar A la deathmatch Y voy a sacarme Un caballo En la deathmatch Y voy a sacarme De todo En la deathmatch Vamos Comemos una manzana Madre mía, tío No puede ser No puede ser Que me coma una manzana Y a los 3 minutos Desaparezca Eh... Nada Nos vamos ya a la deathmatch Tío Nos vamos ya a la deathmatch Nos demos ya a la deathmatch Voy a morir, tío La deathmatch voy a morir Porque tengo un lag O sea, míralo O sea, es imposible, tío O sea, de repente Estoy ahí, ¿sabes? Y me vienen O sea, me vienen las arañas Tío, me pegan Y no sé, no sé qué pasa, tío No sé qué está pasando Venga, dos rayitas Tres rayitas Vale, vale Se recupera la conexión Se recupera la conexión Para la deathmatch Nuestras pegarías Han sido escuchadas ¡Vamos! Vamos A ver, tengo una con knockback Que es esta, ¿vale? Me tomo la manzana Vale Me tomo... A ver Este tío, este tío, este tío Este tío, este tío Quiere morir Este tío quiere morir ¡Vamos! 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 ¡Alejo gamer! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, cayó ¡Cayó! ¡No! Tío, no Me cago en la leche No, no puede ser, tío Por no sacar el caballo Por no sacar el caballo Me he caído ¡Uy! ¿Esa bedrock que ha caído ahí? Está cayendo bedrock Encima de mi cabeza, tío ¿Por qué? ¿Por qué está cayendo bedrock Encima de mi cabeza? ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Nos hemos quedado los últimos, tío Pero me he caído en la deathmatch Ha sido una buena partida Sin embargo Ha habido de todo Y nada Nos vemos en el siguiente ardiente vídeo De los juegos del hambre Si os ha gustado el lag Pues darle a Darle a like Si os ha gustado mucho el lag Pues darle a favoritos Si os ha gustado mucho el canal Con lag Pues... No, ya vale El like favorito si os ha gustado Si no queréis perderos ningún vídeo del canal Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente gameplay En la siguiente cosita que suba Y... ¡Chao, chao!